Y llega a 100% Lucha el Delivery, hoy Brian Sánchez ¿Te arrepentiste alguna vez de irte de 100% Lucha? No ¿Y por qué te fuiste? Me parece que ya estaba el tiempo, estaba muy cansado de las giras, muy cansado físicamente, muy golpeado Y también me parece que el personaje podría haber llegado a más Te quedó ahí ese pendiente de poder, digo, creo que todos los fans dicen que eras de los ídolos Pero por ahí a la hora del reconocimiento de campeonatos o de luchas importantes tal vez no estaba reconocido, ¿no? De parte de la producción, ¿o cómo lo ves? Sí, lo veo así, lo siento así Podría estar más reconocido por haber llegado más alto Me hubiera gustado mucho levantar el título, por supuesto Pero bueno, seguramente fueron decisiones políticas y de guión Y también quizá yo tampoco estar en ese nivel Como para hacerlo ¿Costumbre que te avergüence? Llegar tarde ¿Es verdad que tu papá te cagaba pedo por llegar tarde a los eventos importantes? Sí, sí, sí ¿Un luchador al que quisieras enfrentar? Eddie Guerrero Uff Hubiese estado muy buena esa Esa sí hubiese estado buena Qué lindo ¿El luchador más duro o más recio que te tocó enfrentar? A ver, qué pregunta Porque una cosa es ser recio Y otra cosa es ser un cascote, ¿viste? Pues decime las dos, no hay problema Un luchador duro era Freddy 88 Ok, sí, 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 lo tengo ahí Lo tengo ahí Y un luchador recio, el teniente Murphy, cuando subí inspirado a ring Sí, sí, sí Me imagino, me imagino Muy bien ¿Qué luchador, a pesar de lo que fumaba o tomaba, te sorprendía como rendía en el ring? El teniente Murphy Sí, sí, sí Contento de retirarte la pregunta, mira Una locura, una locura ¿Te gusta luchar más con máscara o sin máscara? Con máscara Con máscara ¿Ganaste algún torneo o medalla en lucha grecorromana? Sí, 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 gané Gané campeante argentino, grecorromana Soy campeón argentino ¿Por qué no llegaste a más? ¿Por qué no llegaste a más? Como decías, ¿no? Al principio de la... Bueno, cuando nos conectamos Que te hubiese gustado levantar una medalla olímpica ¿Por qué crees que no se pudo? Y por capacidad Mira, yo empecé tarde a luchar Empecé a los 17 años Lo cual Para lo que yo logré Estuvo más que bien Y llega un momento donde Por más que entrenes todos los días A nivel selección Hace falta un extra más Para lograr algo más Y ese extra No sé si lo tenía De hecho no lo logré Y aparte se dio que en ese momento Corté para pasarme a profesional Y mi sueño era ser profesional Luchar de titanes era mi sueño Era ahí o nunca Era en ese momento o nunca Y cuando pasaste O sea, ¿qué fue lo más difícil De pasar de Greco-Romana A la lucha profesional? Mira, yo empecé a entrenar Lucha Greco-Romana y libre Para tener una base física Y técnica Para poder ser un buen profesional El día de mañana Y pasó así Realmente tenía estado físico Tenía técnica Lo más difícil para mí Fue una vez Cuando por ejemplo Estaba entrenando En Ferrocarril Oeste Con los luchadores Con los titanes Y me dice Vení y pide Me dice Cangay el mongol Viste Cangay Me saca dos cabezas Sí, y duro Entonces Vení, entré en lucha Me dice Entonces Entro en lucha Y una de las primeras veces Que entraba en lucha Entonces Lo veo así Grande Grandote Viste Que momento también Y entramos en lucha Y yo he acostumbrado A mi Tono muscular Para entrar en lucha Que no es lo mismo Que es el catch Y aparte entrenando Viste No es en serio Estás entrenando No estás En un show Que va fuerte Entonces Me acuerdo que lo agarré Y lo bajé Viste Se fue para abajo No, pibe ¿Qué hacés? Está más tranquilo Entonces Sintonizar La energía Sintonizar esa energía Puesta en el entrenamiento Fue muy distinto Claro Bajar un cambio Bajar las revoluciones Bajar Exacto Bajar las revoluciones Para no lastimarse Mientras entrenás Exactamente ¿Lo más gracioso Que viviste en una gira? Lo más gracioso Me acuerdo mucho De cuando íbamos En los micros En el micro Con todos los compañeros Cantando y bailando Y eso es como Lo más divertido Lo más lindo Que recuerdo ¿De dónde salió la canción El chocolate estaba muy caliente? ¿Te acordás? No sé qué pasó Si una vez En esta En estas En estas idas De gira Donde el micro Se pone No sé Por ahí te vas de acá Jujuy Viste el micro Y tenés que divertirte Porque yo Te ahorrís mucho Entonces No sé por qué Me acordé de eso De esa canción Del zorro Me acuerdo De chico Me causaba mucha gracia El chocolate El chocolate Estaba muy caliente De tan caliente De tan caliente La lengua Me quemé ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? ¿Por qué la lengua Me quemé? El chocolate Estaba muy caliente De tan caliente La lengua Me quemé ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Entonces Todo el micro Cantando eso ¿Viste? De la nada Misma Tengo que buscarse Imágenes de eso Porque por ahora De lo que tuvimos No es tanto Tiene que haber Me acuerdo que vos Llevás a la cámara Filmando todo 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 Lo más heavy ¿Te pasó en una gira? Goruta Jones Me tiene acá Y Goruta Jones Mide como dos metros Para el que no sabe Y me lanza Me levanta Diez metros En el aire Y caigo así Pum Y me rompo una rodilla Eso fue lo más heavy De mi pasión Rotura Eso Eduardo Usni Un gran creador El ancho Paucele Una leyenda Vicente Biloni Un guerrero La masa Gran 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 El teniente Murphy Gran amigo Alfredo Yardina El amor Tu hija El amor Muy bien ¿Aún se puede vivir De la lucha libre? ¿O vos viviste Alguna vez De la lucha libre? Se puede vivir De la lucha libre Yo nunca viví De la lucha libre Pero yo sé Que si Se hacen las cosas bien Se puede vivir muy bien Tanto Los productores Como los luchadores Y toda la técnica también Todos pueden vivir De la lucha libre Solo hay que pensarlo Con el cráneo Muy bien ¿Tu peor lesión? Cuando Boruta Jones Me rompió la rodilla ¿Qué fue la lesión En sí? ¿Ligamentos? Se me rompieron Los ligamentos Laterales internos De la rodilla ¿Cuánto tiempo De recuperación? ¿Seis meses? No, no Ya los dos meses Estaba luchando de nuevo Porque tenía muy buen Estado físico Entonces Está bien Está bien Tipo jugador de fútbol Bien ¿Pensaste Alguna vez En retirarte? Lo estoy pensando ahora Por supuesto Sí ¿El Liberty Boy Le tiene miedo a? A las lesiones A las lesiones ¿Qué lugar ocupa La lucha libre En tu vida? Centrar En el medio Del pecho Qué lindo Qué lindo ¿En qué país Que aún no luchaste Te gustaría luchar? México Tienes que venir Voy ¿Por qué no venías? México Japón Estados Unidos Su ruta Está bien Ya tenemos que organizar Para que vengan todos juntos Hacemos la gira Los 100% luchas por el mundo Totalmente Ya está ¿Messi o Maradona? Maradona ¿Undertaker O Hulk Hogan? Hulk Hogan ¿Es verdad Que tus compañeros De 100% lucha Hoy por hoy Te cuentan anécdotas Y vos ni te acordás? Sí Es verdad ¿Por qué pasa? ¿Querés saber En qué estaba En tu cabeza? O como digo yo Los golpes De verdad afectan Los golpes afectan Pasó todo muy fugaz Muchas vivencias Y mi cabeza no sé Donde estaba ¿Qué sentías Al conocer A las grandes leyendas De la lucha libre Cuando ibas a la cena De los luchadores Y todavía no era luchador? Admiración Profunda ¿Te gustaba Ir a esas cenas? Sí Yo iba siempre No me perdía nunca Esas cenas Donde iban Tantos grosos De todos los tiempos ¿No? A mí me llamaba Me llamaba la atención Que esos luchadores Viajaban Y triunfaban Con técnicas Con personalidad Con Con llaveteo Con pistoleo Con Con todo No 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 te gustaría Que esa Esa No sé si decirle Costumbre Pero Esa cena Que intentan Realizarla Se respeta un poco más Como se respetaba En esos tiempos Me gustaría Me gustaría Un poco En el de venido De los años Esas cenas Se fueron 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 más chicas Viste También También las leyendas Se fueron yendo Viste Quedan poquitos Muy poquitos Igual se va renovando ¿No? Vienen Siguen viniendo Luchadores nuevos También Se va a ir reciclando Por supuesto La ley de la vida Dice Vicente Viloni Que vos sos testigo Que una vez Trajo Un animal En su riñonera De una gira ¿Te acordás? ¿O no te acordás? No me acuerdo Eso Es verdad Me hiciste acordar Se me olvidó Por completo Es verdad Una vez me muestra Una lagartija En una riñonera ¿Qué es eso? Estás loco Dejá a la pobrecita Ese bicho En su hábitat Es fanático De los bichos Sí Van a la casa Tienen peces Por todos lados ¿Es verdad Que alguna vez Con el Teniente Murphy Hicieron lucha En la fiesta de Telefe? Hacemos lucha En todos lados En la calle Íbamos caminando Anoche Hacemos luchas En la calle En la fiesta de Telefe Hicimos algo En el medio Del baile Hicimos algo Un par de Un par de Las velas ¿Viste? En la misma tabla ¿Alguna vez Luchaste trasnochado? ¿O cuántas veces Luchaste trasnochado? No sé si Varias veces Varias veces ¿Alguna vez Le erraste Al aeropuerto De la gira Donde teníamos que salir? No No Acá algunos me dijeron Que había que salir De aeroparque Caíste en Ezeiza Una cosa así Totalmente Es verdad Conocemos todos Tus secretos Hiciste los deberes Hiciste la inteligencia ¿Cómo fue Que fuiste a parar Otro aeropuerto? No me acuerdo Era un viaje internacional Pero no me acuerdo Si fui a Ezeiza A ir en aeroparque Y voy a aeroparque Y ir en Ezeiza ¿Viste? Pero no estaba bien Especificado Si no hubiera ido ¿Entendés? No fue mi culpa eso Pero en realidad Fuiste el único Que fue equivocado Bueno Pero Pasó Pero no fue mi culpa Pasó De nada Luchar con un experimentado O con un talento joven Un experimentado ¿Cómo ves la actualidad De la lucha libre argentina? La veo muy bien La veo muy bien Hay muchas escuelas Hay muchos shows Lo que más me gusta De hoy en día Es que Los luchadores Si bien Pertenecen a una Troop O a un plantel Pueden ir Hay permiso Para que en los eventos Puedan luchar Eso me parece genial Porque si no Sería muy aburrido Se moriría La lucha libre Me parece que La clave de hoy en día Para que la lucha libre argentina Pueda seguir adelante Es que Los luchadores Si bien Están comprometidos Con una empresa Puedan Tener permiso Para ir a otras Y hacer eventos De importancia ¿Qué le falta hacer A De Libre Hoy en la lucha libre? No Seguir luchando Seguir luchando Ganar algún título Ya tengo 50 años Ganar un título Con esta edad Es difícil Pero bueno Más vale Maña que fuerza Estoy entrenando duro Estoy siendo fierro Estoy empezando A agarrar ritmo En el ring Para luchar Unos años más Y después Retirarme Con Con buen estado físico Y Lo que me queda De De vida luchística Como luchador Poder Brindarlo bien A los fans Y para mí Para Como soy deportista De corazón Irme lo mejor que pueda Como luchador Después seguir como entrenador O como manager Pero siempre con la lucha libre Ahora Con Con Delivery Boy O como Geno Storny Primero Se va a retirar El Delivery Boy Ok Porque El Delivery Boy Ya es old Si ¿Te acuerdas que en esa época Te decíamos que eras El Delivery Old? Claro Exacto Entonces Me parece que El Delivery Boy Ya tiene que retirarse Yo calculo que En este año El año que viene Ya se va a retirar Así que va a haber Un gran evento seguro Un gran evento gran Me avisás y voy seguro Por supuesto Invitadísimo Por supuesto ¿Alguna vez quisiste Ser referee Como tu papá? O solo lucha? Sé que lo estoy pensando ahora Lo estoy pensando ahora Realmente Quizá cuando ya no Uno pueda luchar más No luche más Sea un buen árbitro O por lo menos Intentar aparecerme O lograr Las enseñanzas De mi viejo Como árbitro Que no es fácil Para nada No pretendo ser él Sino aprender de él Yo me acuerdo Cuando lo imitabas Te salía muy bien Mi viejo Yo le conozco Todas las rutinas Todos los gags Todos los chistes Y cada vez que los vi Y si los vi toda mi vida Cada vez me hacían reír Como la primera vez Esa es otra magia Si tuvieras que elegir Una lucha de tercias Tres contra tres Con luchadores de todo el mundo Y de toda la historia ¿Quiénes serían tus compañeros? ¿Y quiénes serían tus rivales? Qué buena Buena pregunta Compañeros míos Tito Copa Y Caballero Rojo Caballero Rojo Ok Contra Karajian Juljogan Y Dismalenco Y Dismalenco Bien Ese es un poco más under Digo Por ahí la gente No lo conoce mucho Pero bien Luchadorazo 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 Me imagino Que el referee Alfredo Giardina Alfredo Giardina Sí Totalmente Te puedo tirar Muchas tercias más Como el Santo Blue Denmon Delivery Boy Te puedo tirar Undertaker Eddie Guerrero Mil Máscaras Igual como va Una gira de despedida Lo llevamos a todos No te preocupes Totalmente Tres cosas Que no te pueden faltar En la vida La familia Los amigos Y el deporte Paulo Giardina Delivery Boy Como luchador Y como persona Es Un buen tipo Un buen tipo Un buen tipo Lo lindo es que así te consideramos todo Un muy buen tipo Gracias amigo Un gran amigo Un gran amigo Gracias No vamos a llorar Porque si me dan ganas de llorar Pero bueno Yo creo que cuando Seguro que Hay que filmar Ese momento Cuando nos reencontremos Porque yo estoy seguro Que me va a ladrar a llorar Estoy segurísimo Segurísimo Bueno 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 voy Espero que lo hayas pasado bien Fueron casi 80 preguntas A pesar de que esto iba así Pero bueno Espero que lo hayas disfrutado Y que los que más hayan disfrutado Sea la gente que nos va a estar viendo Que hace mucho que no nos vea juntos Y bueno Esperemos que si nos toque Juntarnos personalmente Ya sea para la despedida del personaje Delivery Boy O en algún otro show Gracias Gracias por este momento Por esta vivencia Este recuerdo Y el encuentro Gracias Bueno Saludos a todos los que están conectados Muchos saludos Los que no siguen a Delivery Boy Vayan a seguirlo A su Instagram Los que no me siguen a mí Síganme también Y espero que hayan disfrutado Gracias Boy Cuídate mucho Saludos A la familia Abrazo amigo Nos vemos pronto Cuídense Chau 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 Gracias corazón Chau 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 Chau� Chau 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 ¡Gracias!